a los que dicen que yo hago tapón mira ahí tiene el tapón, solito el tapón viste, el sol lo disfruta, mira fuera otro se cae de ahí arriba pero no, el sabe lo que hace, miente como dice, que se distrae yo estoy pendiente al volante, mira estoy mirando a ambos lados hay que ser distraiga vamos a darle la bienvenida a José con un fuerte aplauso, de verdad que lo que hace es tan original y nosotros se quedan adentro del carro no, José como está, que gusto conocerte gracias cuéntame, ¿cómo comenzó esto? yo comencé con Duquito que fue el primero este de José, perdóname los nombres de la mira este, ¿quién es? este es Duquito Duquito, ¿después? Duquita, que es la hermana Duquita Tuquita y Fe gracias a Dios sí, no, mi chico la fe tiene que ser grande como siempre le digo a la gente porque se va volando entonces tú le decías a Darmar que ¿cómo comenzaste? ¿cómo comenzaste? yo comencé con Duquito pero la gente me pregunta ¿verdad? ¿cómo fue todo así? porque pues en ese tiempo pues estaban empezando como uno dice su valorcito estaban caritos pero es porque yo decía que estaban caros también pero entendí porque es que es un caro es que la comida ha subido ¿sabes? ¿de verdad? ha subido todo y pues yo en esa parte entendía ¿qué pasa? yo cuando lo compré pues él yo lo adquirí como le digo a la gente con 20 pesos me dicen ¿cómo 20 pesos? pues fue que yo siempre juego maquinitas tragamonedas y pues le eché 20 pesos a una aquí en la Kennedy y pues me dio un Jackpot 2800 mira para allá con eso fue que yo me compré el pichón ¿de verdad? sí oye ¿le hubiera puesto el nombre de Jackpot? no yo le puse un poquito porque mi papá mi papá siempre lo que quiere es que yo me diera a conocer este por cuestión del apodo del de Duque ah Duque yo decía en mi mente algo tengo que hacer para que papi o sea con la pérdida de mi hermano o sea de tratar de superar eso yo me dije pues me tiré yo dije siempre que iba a caminar pero el pichón se me fue dos veces eso fue ahora en San Blanco en San Blanco este hizo el maratón de San Blanco y participaste en el San Blanco en el San Blanco lo me iba a recaminar pero pues ¿qué pasó allí? cuéntanos Fé me hizo del primer kilómetro el Fé en el segundo kilómetro más o menos me hizo la jugadita por ahí bajó rápido mira mira y yo pues está bien ¿qué pasa? que en el tercer kilómetro para el cuarto pues él vuelve y se me va en esa que se me va pues me tuvo un tremendo jato unos 15 minutos más o menos 20 porque él lo iba a caminar y se le fue Fé y tú detrás se quedó ahí y entonces se quedó en ese vínculo ahí de esas personas y yo decía adelante ¿qué yo hago ahora? ¿cómo lo bajo de ahí? seguí y seguí hasta que lo logré bajar ¿verdad? unas personas me ayudaron cuestionando una escalera a las millas y poder seguir cuando yo pego a preguntar por las personas ¿dónde están? ¿verdad? las que yo entendía que iban últimos me decían tan humo a 10 minutos o 12 de ti y yo que qué yo cogiendo ya estaba el pájaro o sea tú estás corriendo para atrás y todo el mundo para adelante te digo empecé por ahí para abajo yo decía ya me metía en mente me dolían las piernas porque ¿sabes? los tenis no son de coger sí porque él iba a caminar ya pues yo quería hacer lo que yo quería hacer de que me vieran de que me vieran un guacamayo ¿sabes? por lo que vi que nadie cogió ni con un peso tampoco eso es algo que tú lo puedes ver porque yo lo he visto en maratones y lo lograste queremos darte las gracias por venir hasta nuestro programa con tus sigas porque son como tus sigas y lo pueden seguir en sus redes sociales él lleva ahí todo las cosas que hace con ellos lo bien que los cuida porque los tienes sumamente bien cuidados José gracias nuevamente por estar con nosotros eso para mí un montón de años ¿sabes? 80 años imagínate gracias José bueno Falú ¿qué te parece esto? Falú tú te es un guacamayo